Música Música No, 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 no tocado Música Música Esperad un segundo Música Música Bueno, estos son los Dirty Rizzo Que tocan Hardcore Lo que ponía en el cartel Carcore Muchas gracias a los Evocajas que están chulísimos Y ahora vamos a hacerle tupa-tupa Ha grabado un disco hace poco, comprarlo a todos Que lo compren todo el mundo Bueno, ya que empiecen, coño, que es tarde Lo que no lo cojo al vuelo Empezad y vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.